En este video, se desvelarán las imágenes más inquietantes y perturbadoras del lado, muchas veces oculto, de internet. Voy a guiarte a través de una grotesca galería, donde vas a conocer el rincón más sombrío de la mente humana. Algunas de las siguientes imágenes desafían la lógica, y si te animas a buscarlas te dejarán bastante asqueado, y hasta trastornado. No me hago responsable por el disgusto que puedan provocarte. Incluiré tanto fotografías a las que puedes llegar por medio de un buscador cualquiera de internet, como algunas de casos en los que se necesitará algo más que eso para hallarlas. Espero que disfruten el video, recuerden suscribirse y dejar un me gusta. Comencemos. No hace falta explayarse demasiado, porque los ataques del 11-S, están muy presentes. Todos ya conocen la historia, sobre cómo en la mañana de aquel martes, los edificios del World Trade Center, fueron impactados cada uno por un avión secuestrado con pasajeros. Resultando en cientos de heridos y fallecidos en el instante, y siendo muchos otros lastimados tiempo después, por intoxicación, quemaduras, o aplastamiento cuando pasaron los derrumbes. Otros sufrieron un destino también bastante cruel. Y es que se vieron forzados, con la intención de evitar un fin más doloroso, y probablemente al borde de la locura ante semejante situación, asaltar desde lo alto de las torres. Momentos que fueron inmortalizados en distintas fotografías. Aunque no muestran algo explícito, sin duda son imágenes inquietantes y que generan bastante angustia al ponerse en la piel de las víctimas. Sin duda fue un hecho muy triste. En una internet más primitiva, la gente tuvo que ingeniársela para trolearse entre sí. Vaya que se hicieron cargo. Una forma de molestar, por decir poco, al prójimo, fueron los famosos shock sites. Quizá el más difundido y viral en su tiempo, al punto que se convirtió en un fenómeno de internet, fue la imagen Hello.jpg. Que se hizo conocida como Goaxe, por la página donde se hallaba. La imagen mostraba a un hombre desnudo de espaldas e inclinado, o empinado XD, mostrando su ano bastante abierto a la cámara. Así como lo oyen. Esta fotografía fue todo un hito, e incluso inspiró parodias. Es algo grotesco de ver, pero por alguna razón lo encuentro chistoso y hasta amigable XD. Por eso ocupa el puesto número 9. Hablando de shock sites, o páginas de shock en la internet, uno muy conocido, siendo un video de unos cuantos minutos, fue un hombre y un vaso. Un metraje en el que un sujeto se sienta sobre un vaso de vidrio introduciéndolo en su cuerpo, a quien como era de esperar, se le quiebra adentro, haciéndolo sangrar. Pues el hombre que lo hizo no es, que haya tenido una simple ocurrencia un día cualquiera. Ya era algo así como un fetichista experto. Su nombre es Alexey Tataro, no solo hizo ese video, también se tomó varias fotos en las que llevaba a cabo actividades muy parecidas a las del famoso video, casi siempre involucrando a su retaguardia. Les recomiendo ver el video de mi compañero Inuman, que se extiende más sobre la vida de este extraño tipo. Alguna vez le dediqué un video a este caso. En Tumblr, y otros sitios de internet dedicados a la publicación de fotografías, empezaron a hacerse virales las tomas que hizo una chica sobre su cuerpo. Quizá sepas lo que es el corin, la práctica que consiste en hacerse daño a uno mismo, a modo de cortadas. Individuos con trastornos de personalidad o enfermedades mentales graves pueden llegar a serlo. Pues la chica de Coldness in My Heart, por su traducción, la frieldad de mi corazón, llevaba esta acción a un extremo enfermizo, más de lo que ya es de por sí automutilarte. Las cosas que se hizo en brazos, piernas, torso, incluso cara, son muy, y lo digo en serio, difíciles de ver. Esas cicatrices tan profundas jamás van a desaparecer de su cuerpo. A cualquier persona sensible le desaconsejó buscar las fotografías de esta chica, porque en serio que llega a un punto en el que te sorprendes de que no haya perdido la vida mientras se hacía aquello. Se conoce poco de su historia, algunos creen que de veras murió, aunque no hay nada seguro. La información en internet es escasa. De Gloving, es el nombre que se le da a un tipo de herida horrible. Ya de por sí, el término traducido al español, viene a significar algo como quitarse el guante. Lo que puede dar una idea de su perturbador trasfondo. Habla de un desollamiento, es decir, cuando un pedazo, en particular grande, de piel se desprende del cuerpo. Es algo bastante grotesco y hasta doloroso de ver, por algo es considerada una de las búsquedas más desagradables que puedes hacer por internet. Todas las fotos de esta herida ocupan el puesto número 6. Ya he mencionado varias veces, en otros videos, la gangrena de Fournier. Una extraña enfermedad urológica de carácter mortal. Aunque puede afectar, que se sepa, a cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida, son más propensos a sufrirla pacientes con afecciones graves como obesidad, diabetes, alcoholismo, insuficiencia renal, cáncer o sida. Esta enfermedad parece algo que solo se vería en pesadillas, pero es bastante real. Si hay complicaciones, puede desarrollarse una infección en la zona que abarca los genitales, el ano y el perineo, llegando a veces hasta el abdomen, haciendo que todo eso sufra de necrosis y luego gangrena. Es como si todo entró entrepierna y puede que más se pudriera. Aunque es potencialmente mortal, han existido casos de personas que se salvan, y a las que les logran reconstruir las partes del cuerpo dañadas, en la medida de lo posible por supuesto. Algo que de todas formas es sorprendente y digno de admirar. La necrobiosis es una afección de tipo dermatosis. La dermatosis es una enfermedad de la piel que se distingue por manchas o parches escamosos y abultados. Es poco frecuente y de origen desconocido, y suele estar asociada a la diabetes, aunque también ha afectado a gente que no la padece y a cualquier edad. Si ya verlo en partes del cuerpo como las piernas o los brazos es con todo respeto, no agradable de ver, toparte con una imagen de alguien que la sufre en una parte engorrosa como el glande, es mucho menos bonito. La fotografía más conocida de esto vaya que es perturbadora, tener tu miembro en ese estado debe ser algo infernal. Por fortuna no es algo que arriesgue la vida del paciente, y es recuperable. Aunque eso sí, a veces se necesita una cirugía, e injertos de piel. Gabriel Kuhn fue un niño brasileño conocido por su caso, que se dio a conocer en internet como el incidente Tibia de 2007. Tibia es un videojuego de rol en línea, él lo jugaba, así como un vecino de nombre Daniel Petri, un chico mayor que él. Petri le pidió dinero del juego con la promesa de pagarle después. El niño accedió. Pero cuando Petri se negó a devolverle lo prestado, Gabriel, con toda razón, lo bloqueó en el juego. Aquello sacó de quicio al estúpido adolescente, quien furioso, fue hasta casa de Gabriel, lo engañó para entrar y después lo atacó. Para hacerla corta, le quitó la vida al pequeño con un cable, le cerruchó las piernas mientras aún estaba consciente luego de ir por una herramienta, y abusó del cuerpo. Luego se fue como si nada hubiera pasado. El hermano de Gabriel fue quien encontró los restos, dejados ahí en la casa. Un crimen horrible que solo le significó al desgraciado de Petri, tres años en prisión. Daniel por su parte, culpó al videojuego de sus actos. Las fotos del crimen pueden encontrarse con relativa facilidad, pero desaconsejó verlas. Bueno, para este punto ya terminó la fracción del video donde hablo de fotos que puedes encontrar fácilmente. Esto ya se trata de algo ilegal. En sitios hardcore, como en Hortudecore, llegué a ver esta imagen, y luego volví a topármela en distintos momentos de mi vida. Solo puedo describirla. De hecho eran varias, pero la más recurrente era donde aparecía un bebé puesto sobre una mesa, y bajo él, algunas cosas. Creo recordar que eran, un juguete íntimo de gran tamaño, un destornillador, un lápiz y otros objetos. No estoy seguro así que puedo equivocarme. Solo puede implicar lo peor. Me imagino que era para un juego de rol perverso en el que irían utilizando cada uno con el infante que se encontraba postrado y sin ropa. Otra imagen aparentemente hecha por las mismas personas, mostraba a una mujer tomando del tobillo a dicho niño. No está de más recordar que no busquen esta foto, joder, es suficiente con saber que existe. Ya he hablado de No Limits Fan, la organización criminal que dirigió el creador de Daisy's Destruction, Peter Schooley. Un criminal que abusó de numerosas menores y le quitó la vida a varias y sentenciado a prisión de por vida. Aparte del famoso video, que es ilegal, también hizo varias fotografías. Eran muy raras, no mucha gente las ha llegado a ver. Parecen haberse tomado en viviendas de muy mala calidad, en algunas aparecen mujeres sometiendo a niñas. No quiero dar muchos detalles por cómo es la plataforma pero ya pueden darse una idea. Tampoco es que se vea algo sangriento, pero claro que es violencia y abuso, desagradable aún más porque es hacia menores indefensas. Por el momento, las considero lo más horrendo que puedes ver en internet. Y bueno, esto ha sido todo por la ocasión. Espero que les haya gustado, que les pareciera interesante y entretenido. Y recuerden, si van a buscar estas imágenes, al menos las que son legales, no lo hagan solo por morbo y eviten hacerse adicto a conseguir contenido así. Recuerden suscribirse y dejar un like al video. Díganme en los comentarios cuáles son las imágenes más perturbadoras que ustedes han visto, y si ya conocían las que mencioné. Los estaré leyendo, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.